Las noticias con Gregorio Martínez. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. El día de hoy, representantes de la Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, aquí en el estado de Nuevo León, se refirieron a la resolución a la que llegó la subprocuraduría especializada en combate a la corrupción, en el caso Colchagate. Los representantes de este organismo del sector privado, cuestionan el hecho que prácticamente hayan perdonado a los responsables de esta compra irregular. Ahora fueron los empresarios de la Coparmex quienes levantaron la voz en contra de la resolución del Colchagate, donde el estado perdonó la empresa y a los responsables de adquirir 200 mil cobertores al triple de su precio. El director Mario Garza dijo que no es posible que ante un evidente caso de corrupción, la subprocuraduría de Nuevo León haya estimado que no hay delito que perseguir. Comprar tres veces el valor de las mismas cobijas parece ser evidente, con una empresa que a todas luces era todóloga, que lo mismo daba cobijas que vendía tamales. ¿Y ese castigo que vendió? Debe de haber una mayor consecuencia, debe de investigarse, de documentarse y llevar a cabo esto con una investigación seria, que responda a la sociedad que está cansada de actos de este tipo con simulaciones. No basta con corregir y decir, pues te voy a regresar a las 60 mil cobijas. Señalaron que es necesario que las autoridades estatales dejen los shows mediáticos y ofrezcan a la ciudadanía castigar los actos de corrupción, que por ejemplo, tampoco se puede comprender cómo la Fiscalía Anticorrupción no se prepara para enfrentar los casos. Y me parece que a 10 meses de distancia debieron haber documentado y preparado mejor el caso, de tal suerte que este fuera realmente emblemático y hubiera un antes y un después en esta administración. No soy juez, pero creo que tendrán que valorar esto en las siguientes etapas del juicio. También informaron que es vergonzoso que el gobierno estatal y los diputados se solapen con la aprobación de las cuentas públicas del 2006 al 2014. Vicente Valdés, Noticieros Televisa. Y no es el único cuestionamiento que se dio el día de hoy en relación al caso Colchagate. También el día de hoy, diputados locales, los diputados Gloria Trediño y Juan Espinosa Eguía, acudieron a la Contraloría Estatal. Ahí dejaron un oficio con 10 cuestionamientos sobre la resolución de este caso, de la compra irregular de 200 mil cobertores al triple de su precio. Los legisladores mencionaron que quieren saber por qué las sanciones de este tipo son menores, en esta ocasión, en comparación con las que se han aplicado a funcionarios de pasadas administraciones. Posteriormente, los priistas acudieron a la Subprocuraduría Anticorrupción, en donde entregaron este mismo documento. Escuchemos. Lo primero sería ver por qué dejaron pasar esta oportunidad de oro, para demostrar con un claro ejemplo cómo va a ser el combate a la corrupción en esta administración. Ya quedó demostrado. En el documento que entregaron el día de hoy los diputados locales, tanto en la Oficina de la Contraloría Estatal, como en la Oficina de la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción, hay una serie de cuestionamientos. Aquí los mostramos en pantalla. ¿Hay interés personal en el proceso contra los funcionarios? ¿Qué criterios legales aplicaron para establecer la multa? ¿Realmente se percataron que el precio de los cobertores fue más del triple del costo normal? ¿Consideran que el pago a ese precio hizo daño al erario? ¿Van a explicar algún argumento jurídico para no inhabilitar a los funcionarios públicos? ¿Por qué actúan distinto con funcionarios actuales en comparación con exfuncionarios de otras administraciones? ¿Por qué no compareció Rogelio Benavides Pintos, el ahora ex subsecretario de Administración? Y en otros casos sí hubo comparecencias. También les exigen explicar por qué no fue separado del cargo Gonzalo Padilla Orozca, quien todavía funge como director de adquisiciones. Exigen informar si sigue en su cargo ese funcionario. ¿Y por qué no se fincó responsabilidad a la empresa involucrada? Es la lista de 10 puntos que contiene este documento que hoy entregaron los diputados locales, tanto en la Contraloría como en la Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción. Ahora, los diputados locales tienen una intuición. Ellos consideran que las averiguaciones que se han venido realizando en torno al caso del Colchagate quedaron mal integradas a propósito por parte de la Subprocuraduría Anticorrupción, por lo que el gobernador debería considerar remover a su titular, Ernesto Canales. Fueron los diputados Gloria Treviño y Juan Espinosa Guía quienes acudieron a la oficina de Ernesto Canales para pedirle una explicación sobre los resultados de su trabajo en este caso, el Colchagate. Las averiguaciones por casos de corrupción en el gobierno no tienen los resultados que la gente espera, creen los diputados locales. Refleja que la Subprocuraduría hace todo, como dije, con las patas, no integra bien los expedientes, presume mucho, hace poco. Ante estos resultados ya debe el gobernador regañar a Ernesto Canales, llamarle la atención y decir si puede con la chamba o no puede, y buscar un posible sustituto. Refleja que la Subprocuraduría Anticorrupción es una subprocuraduría política, no técnica, en donde hay ineptitud en la integración de los expedientes y que al final del día los litigios, una vez que se ponen a disposición del juez, pues están siendo prácticamente tumbados porque hay una indebida integración. Esto es muy grave, por eso el Congreso está apurándose a presentar ya las iniciativas que sean necesarias para, a la brevedad, estar nombrando al fiscal anticorrupción autónomo. ¿Qué cuándo va a llegar esa figura, la del fiscal anticorrupción autónomo, que quede completamente al margen de cualquier interés, ya sea del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo? Le voy a mostrar en pantalla algunos datos relevantes relacionados con este caso, el Colchagate. El gobierno de Nuevo León adquirió a finales del año pasado 200 mil cobijas y por ellas pagó 28.9 millones de pesos. Esto es tres veces el valor de su precio en el mercado. Es decir, pagaron 144 pesos con 90 centavos por cada cobija, con IVA incluido. En bodegas solamente se encontraron 16 mil cobijas de las 200 mil que el Estado reportó que dijeron haber comprado y haber pagado por ellas el triple de su precio. El 30% de las 16 mil cobijas era de menor calidad a la exigida en la licitación del Estado. Tras la denuncia, Rogelio Benavides Pintos renunció como subsecretario de Administración en el Estado el 21 de febrero de 2016. Hoy colabora en el equipo de transición del gobernador electo de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca. La Fiscalía Anticorrupción, que encabeza el resto canales, informa que no encontró delito y solamente determinó aplicar una multa de 7 mil 300 pesos a Rogelio Benavides Pintos. El principal señalado como operador de esta adquisición irregular. La empresa comercializadora Mirov acordó con la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León entregar 60 mil cobertores que ahora sí dijeron cumplan con las características establecidas. Bueno, pues es el Colchagate en cifras lo que se ha ventilado hasta este momento.